Buen día Buen día Para toda la gente Buen día Para toda la gente Buen día Hoy tengo un buen día y lo voy a cuidar Un presentimiento que me acompaña Hoy tengo un buen día y lo voy a cuidar Un presentimiento que me acompaña Tengo una rumba en mí Que amarra los versos de mi esperanza Tengo una rumba en mí Que amarra los versos Buen día Para toda la gente Buen día Para toda la gente Buen día Lerenlo leilo Lerenlo leilo Lerenlo leilo Lerenlo leilo Lerenlo leilo Hoy tengo un buen día y lo voy a cuidar Un presentimiento que me acompaña Tengo una rumba en mi Que amarra los versos de mi esperanza Tengo una rumba en mi Tengo una rumba en mi Que amarra los versos Buen día para toda la gente Buen día para toda la gente Buen día Lele lo leilo Lele lo leilo Lele lo leilo Lele lo leilo Buen día para toda la gente Buen día para las mujeres Buen día para todos los hombres Bien especial para ti Buen día para toda la gente Buen día para las mujeres Buen día para todos los hombres Bien especial para ti Bien especial para ti Bien especial para ti Bien especial para ti Quiero especial para ti Merello Leilo Merello Leilo Merello Leilo Merello Leilo